Pero ahora tipo el Toma elante getting creepy, 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 creepy Calla, baby, getting Cush, 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 cush Toma elante getting creepy, 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 creepy Calla, baby, getting Cush, 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 cush Toma elante getting creepy, 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 creepy Calla, baby, getting Cush, 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 cush Toma elante getting creepy, 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 creepy Calla, baby, getting Cush, 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 cush Cush, 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 cush Cush, 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 cush Toma elante getting creepy, creepy, creepy Calla, baby, getting Cush, 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 cush No te quieren, to'a la baby quieren Pero ahora te imagino To'a la baby quieren, to'a la puta quieren Yeah, 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 aquí pasamos muñas por el T.D.C. Las putas se montan fácil como en G.D.A. 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley ¿Qué tú estás haciendo? Yo lo hice primero De mí ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pila de cuartos pa' todos estos cabrones se refiero Yo tengo agricultores como Piculín Los ojos rojos como el Chapulín Hoy se me pidió beberme la Ritalin Pero la 602 la bajé con link Pero ahora te imagino Creepy 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 También tenemos Lo que te quieren Creepy 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 Pa' la baby quieren Los más grandes quieren Creepy 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 Pa' la baby quieren Lo que te quieren Creepy 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 Pa' la puta quieren Focus Que te lo quieren Creepy Creepy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!